¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy nos encontramos en una nueva video reacción, esta vez cómodo al señor Jefar. Vamos a estar viendo algo que tenía mucho que no veíamos. Creo que el último que vimos de este estilo fue de Los Increíbles, si es que no mal recuerdo. Es un doblaje de una película, pero en dos versiones de español latino. Es análisis, el otro doblaje latino de Spider-Man. Y tiene una bandera argentina, por lo que vi en la miniatura. Así que supongo que estamos viendo el doblaje argentino y el doblaje mexicano. El doblaje neutro y el doblaje argentino. Este video va a estar partido en dos partes, pero no se preocupen que saliendo la parte 1 sale la parte 2. Por si no tienen tanto tiempo, ya que el video dura casi media hora. Lo veo un poco excesivo, pero no se preocupen. Va a estar, literalmente, van a salir los dos al mismo tiempo. Y recordarte también que si no te has unido al Discord, te puedes unir al Discord. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Me ayuda muchísimo. También recordarte que estamos reaccionando en directo, en Twitch. Así que, si te quieres pasar en directo, recomendarme un video en directo. Pues mira, te dejo el link en la descripción todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Hora mexicana, hasta las 4 de la tarde. Hora mexicana. Vamos a darle play. Quisiera cantar... Quiero cantar en el teatro el resto de mi vida, contigo en primera fila. ¿En Argentina? Muy lindos los besitos todos, Peter, pero... ¿Cuándo me vas a garchar? Pedazo de doblaje, pero en realidad les he traído un redoblaje de esta película hecho en Argentina. De este modo, vamos a cerrar la trilogía de videos del Hombre Araña de Sam Raimi. Señor editor, por una pantalla negra, porque hay que agregarle suspenso. Hoy comenzamos una nueva era en el canal, con una nueva cara. Esto debería demostrar a todos que estoy dispuesto a seguir largo y tendido con este proyecto, y hacer cosas que ni me imagino aún que somos capaces de hacer. Dale, Jeffer, dale. Jajaja No A la bestia jodó el... Joder, lo que hizo el señor editor. Jajaja Encima Antes de presentar el nuevo avatar, señor editor, suélteme la intro arácnida épica para este video. ¿No ya había presentado el avatar? Oh, al estilo... Estilo Marvel Mr. Editor Ok, el señor editor sí se rejode. Se rejó bastante. ¡Feliz año nuevo! No, todavía no. Aguántense, aguántense. Todavía no. Era nada más. ¡Qué fachero! ¡La gala con la que me presento, amigos y amigas! ¡Qué hermoso! ¡Es hermoso! ¡Miren nada más! Sin nada de alguna, es hermoso. ¡Posiciones variadas! ¡Genial! Su skin clásica. Sin embargo, no puedo empezar sin agradecerle... Su skin clásica. Es como... Como una skin retro, ¿no? Como en los Crash. Gracias por este tremendo trabajo que va a lucirse en todos los videos ahora en la... La verdad es que es un verdadero. Es como... Jafar es como el Crash. En la descripción de este video... Va a tener sus skins retro y su skin moderna. No vayan a visitarlo porque su trabajo es maravilloso. Va a estar poligonal. No dilatemos más esta intervención. Y va a estar en HD. ¡Y comencemos! No puedes esconderte aquí, Flint. Dale, solo quiero ver a su hija, doña. Aquí no te ocultarás. Solo vine a ver a mi hija. Eres un convicto prófugo. La policía te está buscando. Aquí no te ocultarás. Solo vine a ver a mi hija. Eres un convicto prófugo. ¿Están bien? La policía te está buscando. ¿Para que incluso te mataste a un hombre? No fue así. ¿No? Tiene buena razón por lo que estaba haciendo. Y esa es la verdad. Dicen que mataste a un hombre. No fue intención, hombre. Pobre tipo. Solo quería ayudar a su hija, ¿no? Si no me acuerdo. No crees que por una buena razón. Esa es la verdad. Dicen que mataste a un hombre. No fue intencional. Créeme. Lo que hice fue por una buena razón. Esa es la verdad. Ya me he visto toda la peli en doblaje argentino. Y pues si alguno de ustedes esperaba que ellos dijeran algo como... Che arenoso, ¿qué haces? Che arenoso. Solo viene a ser un choripán. Pues están equivocados. Porque están utilizando acento neutro. Están si diciendo que está muy neutro. Esta peli fue redoblada a petición de Amazon. Y se lanzó justo antes del estreno de Spider-Man Homecoming. No, esa no. Esa no por... Esa no. Me haré que sea saludable de nuevo. Lo que sea que necesito. Puedo obtener el dinero. ¿Era hija o era hijo? No recuerdo. Que te vas a curar. La vi cuando salió, digo. Joder. Ya quiero que te vayas. Vete. Te prometo. O sea, la argentina está bastante bien. Haré lo que sea. Se puede ver bastante bien. O sea, coño. Ya quiero que te vayas. Vete. Es muy neutro para ser argentino. O sea, se nota muy bien. Se siente bien. Pobre. No soy mala persona. Pobre señor arenoso. Tuve mala suerte. No soy mala persona. Tuve mala suerte. En esta escena, la voz de Flint Marco, tanto en el doblaje mexicano con la voz de Raúl Anaya, como en el argentino con la voz de Diego Britzi, estuvieron bien, a mi parecer. Con el doblaje argentino en general, puedes disfrutar de la película. Sin embargo, ya llegando al punto de revisar detalles minuciosamente es que notaremos la diferencia en la actuación. No fue intencional. No fue intencional. Le falta fuerza. Ahí, por ejemplo, en el doblaje mexicano se remarca más el enopo de Flint, que le recuerda en ese error de su vida, lo altera emocionalmente y se nota más en ese doblaje. A ver, aquí, ¿qué? Harry ataca al Spiderman. ¿Y en argentino? Ok, sí, se cambió. Está bien, está bien. Un detalle distintivo es que en el doblaje argentino sí se han doblado los sonidos de acción. No creo que sea en los golpes de acción. Eso no creo que sea en golpes de acción, eh. Sí, los originales. En lo personal me gusta escuchar la propuesta que tienen los actores de doblaje frente a cualquier escena de acción. Es algo que no deberían quitarles. Ah, bien malote, ¿no? Sabías que esto pasaría. ¿Puede ese grito de Harry? Eso no bien. Lo falta intensidad, eh. No maté a tu padre. Quiso matarme y se mató al intentarlo. ¡Cállate! Bien, bueno, el grito sí estuvo chidita. Cuando Peter trata de explicar a Harry lo que sucedió hay que notar la situación en la que se encuentra. Está agitado, está nervioso, pues lo está atacando un amado suyo muy cercano y se oye casi como una pequeña súplica que encaja bien con el perfil de Peter ya que puede sentir culpa. En el doblaje argentino se siente ausente ese matiz en la actuación. Escúchame, no maté a tu padre. Escúchame, no maté a tu padre. Y en cuanto a la intensa expresión Sí, le falta bastante. No, la Harry sí estuvo buena. Y sí, el grito también argentino me gustó mucho. Sí, 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 está chido. Y es que esos pequeños detalles incluso pueden hacer que un contexto se entienda para el espectador de una forma ligeramente distinta como veremos a continuación. A ver. Ah, sí, cuando se hace arenoso. Cuidado, es un terreno de pruebas radioactivas es peligroso que esté ahí. No, como un doblaje del jalo. Un terreno de partículas radioactivas es peligroso que entre ahí. La segunda frase del policía si bien entendemos que él le grita a Flint Margo en el doblaje argentino queda ambigua por la forma en que pierde ímpetu la expresión. Podríamos definir que el policía le informa enérgico y preocupado a algunos de sus compañeros. Cuidado, es un terreno de partículas radioactivas es peligroso que entre ahí. Sé que todo esto suena muy rebuscado pero es que son estos pequeños detalles los que hacen la diferencia en los doblajes como la escena de los científicos que vamos a ver acá. Estaba descargado si hay una fluctuación en el uno. Hay un cambio en la masa de silicona. Alguna ave volará cuando lo activemos. En el doblaje mexicano se entiende que el científico se refiere a que la irregularidad encontrada puede ser un ave algo sin importancia y que volará cuando lo activen. Así que se muestra confiado por lo que continúa indiferente con su experimento lo cual es estúpido porque si verificaran la diferencia de masa seguro encontrarían que hay 90 kilos de fluctuación que pesa Flint y si fuera un ave con ese peso también sería motivo de preocupación. Podría ser un aerodáctil. Y en el doblaje argentino pasa esto. Chipetero o algo ahí. Hay una pequeña fluctuación en el uno o un cambio en la masa de silicio. Probablemente algún ave volará cuando lo activemos. Iniciando desmolecularización. Eso parece algo que informa un suceso en consecuencia al experimento que se hace. Probablemente un ave volará cuando lo activamos. O sea, después, o sea, lo activan y después vuela. Y un dato que no me han preguntado es uno que les voy a dar al final del video acerca del doblaje mexicano lo cual puede decepcionar a mucha audiencia y tiene que ver con la voz de Peter Parker en el doblaje latino. Y ahora, un error curioso de traducción. A ver. Parker, ¿eres tu balón? Sí. Gracias, amigo. Éramos buenos con el balón, ¿ya lo olvidaste? Éramos más que buenos. Íbamos a entrar al equipo de la equipa. Sí, por las animadoras. Sí. Parker, ¿eres tu balón? En el otro eran malísimos y aquí son buenísimos, ¿sabes? Éramos buenos con el balón, ¿te lo olvidaste? Éramos más que buenos. Íbamos a entrar al equipo de la prepa. Sí, por las porristas. Claro. Bueno, creo que es un error porque por un momento pensé que era sarcasmo, pero no. En inglés menciona que eran pésimos eran horribles. Lo cual tiene sentido pues Peter era nerd. Así que no le veo el sentido en los doblajes que digan que eran más que buenos. ¿Verdad, Toby? Toby, ¿Aquí entre nosotros vas a salir en Spider-Man No Way Home? La cláusula de confidencialidad. Ya pues, Toby, ¿qué acaso te vas a quedar ahí sentado viendo como tus fans se golpean en las puertas del cine? Tiene que hacerlo si es que no llega a aparecer. Así que... ¿Ese teléfono ha de ser de una calidad? De la escena de Gwen Stacy solo puedo decir que pues nada porque esa no es Gwen Stacy. Esta es Gwen Stacy. Es linda, es carismática, es intelige... Era linda, era carismática, era inteligente. Pero lo que sí les interesa a muchos es la voz del director del periódico J. Jonah Jameson. Esta historia continuará.